Sí, muy buenos días. Establecemos este contacto con el radar de Pico San Juan, privilegio para la zona central. Y allí conversamos con Leonardo Osmani, el observador principal, quien nos estará actualizando acerca de cómo se observa Elsa desde este radar. Leonardo, buenos días. ¿Nos puedes decir a Cuba y a los cienfuegueros que estamos siempre atentos a la información que brindan ustedes allí, cómo se está observando en estos momentos Elsa y qué es lo que se estima que pueda estar sucediendo en las próximas horas a partir de esas observaciones que ustedes tienen desde allá? Sí, buenos días para usted, para toda la teleaudiencia. A ver, el radar nuestro está observando la tormenta tropical Elsa desde horas de la tarde de ayer. En estos momentos Elsa está en las cercanías ya de Cayo Largo del Sur, a unos ciento y tantos kilómetros al sur suroeste de las ciudades sin fuegos. Tiene mucha nubosidad en todos los mares al sur de toda la región central, así como sobre toda la región central de Cuba, o sea, cuando se dice lo que es antiespíritu, guía clara y sin fuego. Con las lluvias más intensas en estos momentos están sobre todo lo que es la región montañosa de aquí, de las tres provincias centrales. Y continúa su avance por los mares al sur, todavía no ha hecho la nombrada recurva, estamos esperando que un momento a otro la haga, pero bueno, en estos momentos para los cienfuejeros y para toda la región central, lo más importante de esta tormenta tropical es las áreas de lluvia que tiene por detrás, por decirlo de alguna forma, que están afectando, vaya, como ya les dije anteriormente, toda la región central, pero principalmente la región montañosa y toda esta nubosidad se va a ir trasladando hacia el oeste, o sea, hacia toda lo que es la ciudad de Cienfú y toda la provincia de Cienfú. A lo largo del día debe de haber un incremento sustancial en las lluvias en todo lo que es la provincia, por el producto de, como ya les dije, de que toda esta nubosidad se está corriendo hacia el oeste y ya como está sobre todo lo que es Antiespíritu y toda la región montañosa de aquí de lo que es el Escambray, y posteriormente debe de continuar su camino hacia, vaya, hacia toda la provincia, incluyendo, bueno, como es lógico, la ciudad de Cienfú. Bueno, muchísimas gracias y quizás en otros momentos estaremos estableciendo un nuevo contacto con ustedes por allá.